Y bueno, continuamos con Oscar Ruiz después de ver este gran estudio de grabación que ahorita está, él feliz con grandes compañeros. Oye, se nota luego, luego el compañerismo, Oscar. ¿Verdad? ¿Verdad, Dulce? Es padrísimo, es padrísimo poder encontrar compañeros artistas con los cuales hagas click y te puedas llevar muy bien, porque yo, este, por experiencia te lo puedo decir, cuando haces click y todos tienen amor al arte, se hacen las cosas bonitas, sale, el proyecto sale bonito, ¿no? Y de eso se trata, hacer las cosas con amor. Estoy muy contento ya que Moisés Ponce Carvajal me dio la oportunidad de, bueno, yo cuando me habló hace aproximadamente seis meses para ser parte de su película, jamás me imaginé que me iba a estar ofreciendo uno de los roles protagónicos de la película. Yo fui a las oficinas de Guajiro Producciones y me dice Oscar, te hablé para ofrecerte un papel en mi próxima producción. Obviamente se lo agradecí muchísimo, acepté, pero nunca me imaginé que era uno de los roles protagónicos, después de que cuando me mandó el guión y empecé a leer y le dije, ok, estoy leyendo el guión, pero a ver, dime cuál es mi personaje. No, pues tu personaje es César. Y dije, no puede ser, ¿me estás dando a César? Sí, porque solamente un buen actor puede hacer este personaje. ¿Por qué? César es un chavo universitario el cual tiene muchos matices. Para los actores, sabemos que los matices son muy importantes. Este personaje me da la oportunidad de mostrar valga la redundancia matices en mi trabajo, ya que me muestro muy vulnerable. Desde un chavo muy de familia, desde un chavo muy educado, desde un chavo muy amoroso, hasta un chavo con mucha rabia, mucho coraje, e inclusive se puede de repente confundir con el villano, con villanías. Entonces voy a tener un rango actoral muy grande y a mí como actor agradezco que me den estos personajes ricos en donde puedo mostrar desde una parte muy vulnerable hasta arranques de coraje y de emociones, digamos, muy diferentes. Desde algo muy amoroso hasta un arranque de coraje muy fuerte. Y yo adoro este personaje César. Estoy muy encantado, muy fascinado por este proyecto. Tengo la oportunidad de trabajar, de compartir escena con Sebastián Urdiales. Por ahí de repente búsquenlo. Es un chavito que participó en la Academia Kids. Este programa y este reality show de música de TV Azteca hace de mi hermano y realmente lo hace muy bien. Estoy encantado porque Moisés Ponce Carvajal juntó a mucho talento. Y eso se agradece muchísimo. Estoy también acompañado de un gran actor de teatro, de cortometrajes y creo que esta es su primer película y lo está haciendo muy bien. Moisés Cardés es un chavo realmente con mucho talento. Igual que hacemos click y que trabajan porque les gusta el arte y porque le tienen amor a este trabajo. Estoy con María Fernanda Garrido, con Edgar Cruz, con Axel Altamirano, con Miri de seco, con... Ay, de repente se me pueden escapar por ahí. Algunas personalidades. Pero estoy con chavos muy talentosos y eso es lo que yo agradezco de esta producción. Además que somos una producción que nos queremos mucho y contamos también en la parte de la producción con un gran equipo. Un saludo a Adriana de seco también, a Gabino Álvarez. Moisés conjuntó un equipo muy bonito. Y esta película, Oscar San Lázaro, es un thriller policíaco de acción. Es así como un nuevo género que Moisés está creando, pero le está saliendo muy padre, muy bien. Está también Marcelo por ahí, Marcelo Fernández. Hay gente muy talentosa y pues estoy muy contento porque va a estar en cines a partir del 22 de julio, creo. En todos los cines en México y en Estados Unidos va a haber una gran premiere. Por supuesto, Dulce va a estar con nosotros acompañándonos en la premiere en la alfombra roja. Y después de que se estrene en los cines de México y Estados Unidos, se va a estar transmitiendo en las plataformas digitales que todos conocemos. Ya sabes, la famosa que termina en X. Empieza con N y termina en X y en otras plataformas digitales. Puedes decir los nombres. En Netflix y en Blim vamos a estar pasando, si Dios quiere, va a estar Oscar San Lázaro y se va a poder ver en todo el mundo. Entonces yo estoy muy contento con este proyecto. Además de coprotagonizar la película, canto el tema Volver a Comenzar. Y entonces estoy muy contento que es lo que estamos haciendo aquí en este maravilloso estudio Roo Blue Records. Y estoy fascinado, Dulce, y estoy fascinado a todos nuestros amigos de Chile que me vengan a acompañar esta tarde. Lluviosa en la Ciudad de México, pero es una bendición que llueva. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro que sí. Oye, Oscar, y ya para concluir esta entrevista, a mí siempre me gusta dar mensajes a los nuevos jóvenes, a los nuevos talentos. Tú ya tienes una amplia trayectoria artística, pero un consejo que les puedas dar. Sabemos que este medio, este camino es muy difícil y hay que tocar puertas y puertas. ¿Qué les puedes decir? Pues justamente eso, que no dejemos de tocar puertas, que no dejemos de soñar, que no dejemos de creer en nosotros. Porque en este camino mucha gente nos va a decir, no, tú no sirves para eso o se van a reír de nosotros. Pero si tú crees en ti, crees en tu arte y desde el fondo del corazón lo quieres hacer, lo vas a lograr. Jamás desvíes tu objetivo y así se te cierren diez mil puertas sobre tu nariz, diez mil ventanas se van a abrir a un lado. Nunca dejes de soñar y siempre trabajar por hacer tus sueños realidad. Ese sería el consejo. Jamás desconfiar de ti. Confiar en tu talento, porque el que confía en uno, esa es la carta y esa es la presentación que uno tiene. Así que a luchar en esta carrera que como bien dice Dulce, es muy difícil. ¿Cuántas puertas se me habrán cerrado en la nariz? No sé, yo creo que ya perdí la cuenta. ¿Cuántas veces me dijeron no? Muchísimas. Pero sí, seguí creyendo en mí. Y aquí estamos hoy en día grabando un tema musical para una película que se va a ver en todo el mundo. Entonces estoy muy contento. Nunca dejen de soñar, amigos. Ese es el consejo. Así es. Y por último, redes sociales, ¿dónde te pueden seguir? Redes sociales, Facebook oficial es Oscar Ruiz TV y en Twitter estoy como arroba Oscar guión bajo, Ruiz guión bajo y en Instagram Oscar guión bajo, Ruiz guión bajo. Y ahí estamos en contacto. Yo siempre les contesto, les mando fotos y estoy encantado. Eres tú el que contesta. Yo soy el que contesta. Yo soy el que contesta. Bueno. Gracias. Gracias a ti, mijo. Y por supuesto que vamos a estar en la premiere. Por supuesto. Y nos debes a otra entrevista. Claro, por supuesto. Gracias y saludos a todos los de la producción. Gracias. Hasta luego. Saludos para la gente de Chile. Besotes y todo mi amor para la gente de Chile. Espero regresar pronto. Los quiero mucho. Gracias.